La Fiscalía confirmó el llamamiento a juicio contra el exgobernador del Cesar, Hernando Molina Araujo. Arnulfo Méndez. María Cristina, la Fiscalía afirma que Hernando Molina fue elegido gobernador por la presión de los paramilitares que lo convirtieron en el candidato único. Al confirmar el llamado a juicio en contra del exgobernador del Cesar, Hernando Molina Araujo, hijastro del Procurador General Edgardo Maya Villazón, la Fiscalía dijo que él mantuvo una vinculación consciente y voluntaria con los paramilitares al mando de Jorge 40, quienes lo favorecieron en las elecciones de 2003. Pero ello nomina la fuerza demostrativa de las otras pruebas que ponen al descubierto un ambiente electoral marcado por la presión que ejercieron las autodefensas ilegales, para que se concretara la aspiración del procesado. Al apelar su llamamiento a juicio, Molina Araujo dijo que no hubo pruebas de sus vínculos con los paramilitares porque ningún testigo pudo corroborarlo. Son obvias las razones por las cuales los declarantes no pueden entregar pruebas directas, ni afirmar que son testigos presenciales de los encuentros clandestinos entre Jorge 40 y el sindicado, ya que para hacerlo tendrían que haber militado en ese grupo. El exgobernador también se defendió diciendo que Jorge 40 no confirmó las versiones de los testigos sobre el apoyo que le brindaron los paramilitares. Cuando la versión de un testigo puede afectar sus intereses, estos tienden a mentir en su favor. Esa sería la razón por la cual no se ratificaron los encuentros clandestinos entre candidatos políticos y grupos armados ilegales. La Fiscalía también le negó la solicitud de detención domiciliaria a Alejastro del Procurador General, para evitar que el procesado coloque en peligro a la comunidad y que pueda incurrir una vez más en actividades ilegales.